El profeta Ezequiel nos recuerda algo muy importante para nuestras vidas y es que los seres humanos somos sumamente desmemoriados. Muy fácilmente se nos olvidan los beneficios que nos han dado otros, el primero de ellos, Dios. Y entonces vivimos como si no nos hubieran hecho ningún favor, como si no nos hubieran regalado nada, como si no hubiéramos recibido la gracia de parte de Dios y comenzamos a comportarnos como si fuera un derecho que nos merecemos. ¿Te ha pasado en tu vida? Tal vez ahorita que estamos extrañando tanto el ir a la iglesia, estamos diciendo, ay, ¿por qué no puedo comulgar? ¿Por qué el obispo? ¿Por qué el sacerdote? ¿Por qué no sé quién? ¿Por qué no abren las iglesias? ¿Por qué no podemos ir todos? ¿Por qué no se acaba este virus? Y entonces sí, valoramos esos dones. Pero los dones, por el hecho de no valorarlos, no desaparecen, siguen ahí, siempre y cuando nosotros querramos tomarlos. Porque para que alguien te dé un regalo, tú tienes que recibirlo. Dios sigue prometiéndonos su gracia, Dios sigue regalándonos todo lo que nos hace falta para ser felices aquí en la eternidad, pero tenemos que aceptarlo. Ezequiel se queja de ese pueblo judío que recibió tanto, que recibió el ser escogidos por Dios y que se les olvidó, que vivieron como si fuera lo más normal. Tú y yo, querido amigo, querida amiga, tenemos que comenzar a vivir como esos seres rescatados por Cristo, como esos seres redimidos por Cristo. No podemos acostumbrarnos a ser cristianos. Y este momento que estamos viviendo, tiene que llevarnos a esto, a renovar nuestra fe en Dios. A renovar nuestro agradecimiento por haber sido escogidos. A renovar nuestro agradecimiento, por ejemplo, por tu bautismo. A renovar nuestro agradecimiento por todos los días poder llamar a Dios, Papá, Abba, Padre. Gracias, Señor. Ayúdame a nunca acostumbrarme a tenerte. Ayúdame a siempre valorarte. Ayúdame a no ser como ese pueblo que se olvidó de ti. Y a saberme, hijo e hija, predilecto tuyo. Porque entonces, si te das cuenta de todo lo que Dios te ha dado, no te lo puedes quedar para ti. Lo tienes que transmitir a los demás. Tienes que convertirte en apóstol. Señor, ayúdame a través de la intercesión de San Maximiliano María Colve, cuya fiesta celebramos hoy. Ayúdame a valorar siempre este regalo de ser cristiano. Así sea.